Un voluntariado en Alemania, en un santuario de animales, fue como, vale, quiero esto. De repente un día un par de amigas se hicieron vegetarianas y ahí entonces eso me empezó a hacer que yo me cuestionase cosas. Saber desenvolverte y comunicar, saber expresar tus valores, también te da mucha confianza y te quita mucha frustración, porque al principio yo creo que todas pasamos por una etapa de sentir mucha frustración. Fue una etapa en la que disfruté mucho, pero sí que es verdad que también tenía como su parte, pues quizás no tan idílica, ¿no? Yo era un pueblito de 50 habitantes, o sea, me fui de un extremo al otro, y era en Navarra, yo no conocía a nadie en la provincia, en el pueblo pues obviamente no había gente de mi edad. A neceser abierto, el podcast no podcast de Freshly. Hola a todos, una semana más y bienvenidos una semana más a este rinconcito que guardamos en Freshly para tener una buena charleta mezclada con la cosmética y hoy nos acompaña Maite Irulegui. Maite, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Pues muy ilusionada de estar aquí. Sí, sí, con ganas. Sí, y de conocerte también tenía. ¡Oh, mira, gracias! Nosotros también, porque vemos mucho tu contenido, pero tener una persona que ves mucho su contenido, pero no la puedes tocar, según se ha bajado del taxi, lo primero que ha hecho ha sido dar un abrazo. Y eso dice mucho, así que gracias también. Muchas gracias. Arrancamos. Arrancamos. Y arrancamos como hacemos siempre, con la presentación de lo que vosotros decís de vosotros, a través de vuestras redes sociales. Así que arrancamos. Yo creo que habla mucho de ti, o sea, no es algo así raro. Hemos visto otras cosas que pueden ser un poco más raras y necesitan más explicación, pero lo tuyo yo creo que es muy claro y muy claro. Sí, no, lo tengo simple, la verdad. Autocuidado. De esto hablaremos, porque creo que a veces es difícil gestionar el autocuidado con el ritmo de vida y la vida, así que hablaremos de ello. Naturaleza, empezaremos por ahí además, vegan, camper y sostenibilidad. Sí, tengo todo palabras así sueltas. Sí, pero es lo que te define. Sí, al final, bueno, desde que empecé en redes sociales, al final siempre he tocado muchísimas temáticas. No es como que siempre me he ceñido a una cosa y he ido como compartiendo eso, sino que al final lo que me sale hacer es compartir mi experiencia de vida en general y todo aquello que yo voy aprendiendo, ¿no? Entonces ahora tengo una época en la que, pues yo qué sé, estaba, cuando me hice vegana, pues estaba como más enfocada en eso. Luego me mudé al campo y descubrí como eso y empecé a compartirlo. Luego la camper, bueno, al final es un poco compartir mis aprendizajes y experiencias de vida con la comunidad. Y además que van muy hiladas una con otra. Entonces tampoco es que hagas una cosa un día y otra justamente lo contrario. es algo que tiene mucho sentido también, ni la solo. Sí, es como un poco como el estilo de vida que, bueno, que intento llevar a cabo o que a mí es lo que más nada suena. Pues vamos a indagar en ese estilo de vida. Antes de nada, ella me dijo que quería hacer make-up, así que aquí tenemos un neceser lleno de maquillaje para que ella invente y haga lo que quiera en este ratito de charleta. Yo tengo también el mío. Y arrancamos con la charleta. Tú vete cogiendo sus productos. Genial. Es que además me hace mucha ilusión porque, bueno, antes de venir me preguntaste y saber si quería maquillaje o rutina facial. Y yo cuando empecé en redes sociales, hace 12 años más o menos, yo tenía 16 y hace 12 años. Hace un rato. Yo empecé siendo youtuber de moda y maquillaje. Ah, ¿sí? Sí, sí. Esta parte me la he perdido yo, ¿eh? Mira qué indagado cosas. Sí, porque esa parte ha pasado mucho tiempo. No sé si tengo ya los vídeos. Creo que los tengo en privado. A lo mejor están ocultos. Y eso, y entonces yo hacía tutoriales de maquillaje, hauls, get ready with me y tal. Y creo que hoy va a ser la primera vez que me maquille delante de una cámara en 10 años igual. A mí me extrañó, ¿eh? Porque nosotros preguntamos y a mí cuando me dijeron maquillaje dije, pues no me lo esperaba. O sea, muy guay, pero yo iba preparando algo más de cosmética y pensaba que ibas a tirar por ahí. Y me sorprendió, pero me parece muy guay. Pues es por eso. Un poquito de la zona de confort, volvemos un poco de rimende. Está bien. Y sí, sí. Tuve una época en la que de repente pues déjeme de maquillarme luego y hasta estoy como un poco de vez en cuando. Y dije, me hace ilusión. Pues ya está. Eso sí, un tutorial de maquillaje no va a ser esto porque estoy desentregada. Va a ser el maquillaje de nuestro día a día, que son nuestros tutoriales, que es lo que nos hace servir a nosotros. Eso es. Y cada uno en su casa al final también muchas veces hace esto. Seguir un tutorial, o sea, si vas de boda y estas cosas todavía te puedes poner. Pero luego en el día a día somos todos iguales. Totalmente. Así que. Es como cuando te sacas el carnet de coche, que es como, esto se hace así, así, así. Pero luego... Ah, sobrevivir en la ciudad. Que dices, igual hubiera sustenido el carnet. Pero hecho está, sí, sí. Es sobrevivir en la jungla. Sobre todo si hay una ciudad grande de por medio ya no hay más que decir. Sí. Arrancamos con el maquillaje. Venga. Y con la primera parte. Vale. Que yo creo que la naturaleza es algo muy importante en tu vida. Y además ha sido un cambio que de hecho cuando nosotros te contactamos, ese cambio aún no estaba hecho. Y a mí me dijeron, se está mudando, vamos a esperar un poco para grabar para que termine esta mudanza. Es verdad, Carl, porque yo no sabía dónde iba a estar en esta fecha. Y entonces llega ese cambio en tu vida y estás viviendo en el monte. Sí. Eso es una maravilla. Bueno, claro, para quien le guste. Yo entiendo que habrá gente que diga, no puedo. A mí me parece una maravilla. Mira, ¿cómo has conseguido llegar a vivir en el monte? Porque creo que tampoco es fácil. Es un cambio muy fuerte. Pues te explico. Voy a ir maquillando. Sí, sí, yo también voy. Estoy un poco que me da cosa como no hacerte caso. Perdona, ya te vas a hacer cosas. Todo lo tuyo. Esto como si estuvieras arreglándote con una amiga antes de salir. Sí. Que estás chaspando pero estás maquillándote a la vez. Pues igual, tú te entiendas. Pues ¿cómo lo he conseguido? Ha sido un proceso... A ver, ha sido un proceso de poco a poco a lo largo de mi vida. A ver, yo de toda la vida soy de pueblo. Un pueblo un poco como intermedio, ¿no? Porque sí que está muy cerca de San Sebastián en este caso. Yo soy de Gipúzcoa. Y bueno, he tenido como etapas en mi vida en las que he tirado más hacia la ciudad, más hacia el campo, la naturaleza. Sí, que tú no has vivido, así como importante dato, no has vivido siempre en el campo ni en un pueblo. Has vivido también en grandes ciudades porque has vivido en Barcelona. O sea, que tienes toda la gama, toda la experiencia. Sí que es verdad que he probado como diferentes situaciones. Y que es algo que no me hubiera esperado de mí. No sé, la verdad me he mudado como varias veces. Pero es algo que me ha enriquecido mucho porque al final de cada situación vas viendo un poquito ¡Ay, mira, pues esto no quiero! Esto sí, esto tal. Y bueno, el caso es que he tenido como varias etapas de ciudad, de tal. Y al final, pues hace unos años, también cuando me hice vegana, me empezó a interesar un poco más la sostenibilidad y todo eso, pues sí que tirábamos a la naturaleza. Sin embargo, me surgió la oportunidad después de la carrera de venir a Barcelona a trabajar. Y yo al principio estaba dudosa, ¿no? En plan de, pues no sé hasta qué punto esto me acerca a lo que yo quiero. Porque yo en aquel entonces ya tenía como el sueño de, ¡Oh, quiero vivir la naturaleza! También a raíz de haber hecho un voluntariado, hice un voluntariado en Alemania, en un santuario de animales. Y para mí fue como, ¡Wow, esta es la vida que quiero vivir! Porque fue un mes de estar en el monte, entre animales, en una casita de campo. Y fue como, ¡Vale, quiero esto! ¡Qué chulo! Y bueno, me vine a Barcelona y la verdad es que al poco tiempo, no tardé ni un año, dije, ¡Wow, creo que esto no es para mí! Quiero, pues quiero algo diferente, ¿no? Entonces retrocedí un poco y ahí fue cuando rompí un poco con todo. Y sin saber qué hacer, pues me volví para el País Vasco, que fue ahí cuando me mudé al campo. Ahora hablaremos también de esa etapa, porque quizá... Sí, sí, igual hay que hacer eso. ...es más complicado. Y bueno, en fin, el caso es que ya ahí yo sí que volví de Barcelona ya como con el objetivo de, vale, quiero esto y voy a encaminarme hacia ello. Y al final ha sido un poco, yo qué sé, las vueltas que da la vida ha sido también, he ido ahí gracias a una oportunidad de unas conocidas que estaban viviendo ahí. Y entonces, pues como yo siempre, durante todos estos años, cada vez que conocía a alguien, le decía, ¡Wow, yo tengo un sueño de vivir en el monte! Pues al final se acordaron de mí y me dijeron, oye, Maite, porque al final estas cosas se mueven mucho por el boca a boca. No es como que tú dices, ¡Ay, pues quiero vivir en el monte! Y te metes en internet y ya tienes muchísimas casas. Claro, hay como muy poca oferta. Imagino. Y lo que hay, pues también te tiene que encajar económicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo tuve la suerte de que, pues eso, de que por el boca a boca lo conseguí, gracias a, pues gracias a ser pesada, y contárselo a todo el mundo. Que esto es algo que estoy diciendo mucho últimamente, que yo recomiendo. Eso te iba a decir, como tip. Sí. Si hay algo que quieres conseguir en tu vida, hablarlo y expresarlo y comunicarlo a los demás. Como que a veces nos da quizás vergüenza o miedo, a que se pueda chacar, o que dirá. O que dirá, sí. Pero, al menos a mí en este caso, pues eso mismo es lo que me ha ayudado, a que alguien unos años después se acuerde de mí y me diga, ¡Oye, tal! Y eso puede pasar con muchas otras cosas, ¿no? Con un trabajo, con lo que sea. Entonces, obviamente, no te garantiza que lo vayas a conseguir, pero, pues oye, sí. Igual puede que... Y nada, pues ahí estoy contentada de la vida. Que no me lo creo ahora. ¿Y cómo es vivir en el monte? Porque habrá gente que a lo mejor se piense, pues a lo mejor no tiene internet, ¿cómo puede ir a la compra? ¿Cómo se relaciona con sus amigos? No lo sé. Y se puede llevar una vida normal. Sí, claro. A ver, obviamente también depende mucho, porque no hay una sola manera de vivir en la naturaleza, ¿no? Sí, está claro. Claro, hay todo tipo de pueblos y de entornos, y no es lo mismo, pues quizás vivir en un pueblo que esté, pues bien conectado en cuanto a carreteras, y puedas coger el coche y en un momento, pues, apareces en la ciudad, que quizás vivir en la punta de la montaña... Al final, yo solo puedo hablar de mi experiencia. Bueno. Pero para mí es como... No sé, es la mejor situación que he vivido. O sea, no vivo en un pueblo muy alejado. O sea, la ciudad la tengo muy cerquita. Trabajo desde casa. También eso, pues, obviamente, es un plus a la hora de ir a lo que decir. Y en cuanto a internet, que me has comentado, la verdad es que a día de hoy la mayoría de pueblos rurales tienen acceso a internet. De hecho, cuando me mudé al campo, sí que el primer medio año no tenía conexión a internet, y estuve 24 horas con el móvil compartiendo datos al ordenador. Hasta que ya por fin me instalaron la fibra óptica, pero desde 2021, si no me equivoco, había una ley europea que obligaba a todos los pueblos de Europa a tener acceso a fibra óptica. Entonces, a día de hoy, como que ya está bastante bien en cuanto a conexión de internet. Otra cosa es el transporte. Las conexiones de transporte, ya. Claro, que eso es lo que más falla, por así decirlo, o los recursos que escasean un poco y sí que es verdad que dependes del coche. Si no sabes conducir o no tienes un coche propio, ahí se te consta un poco. ¿Y cómo estuve a día allí? Porque además, yo me he metido a ver los últimos vídeos, aquello es una maravilla, pero también hay mucho que cuidar allí. Claro. Tiene mucha faena vivir en mitad del monte. Claro, al final, bueno, a ver, en mi caso, vivo en una casa que tiene un terreno, no es muy grande, pero bueno, pues al final es una responsabilidad más. Cuanto más grande sea una casa, más trabajo te va a dar. Y si además tienes jardín, pues al final son más tareas que llevar a cabo. Y eso, pues no todo es como idílico, cómodo, ¿no? Yo ya sabía que conllevaría eso, pero a mí la verdad es que me renta y yo lo hago contenta. Pero sí, hay cosas también que no son del todo agradables, todavía no he pasado el invierno, que claro, sobre todo el invierno, se te puede complicar un poco más la cosa. Pero bueno, mi día a día la verdad es que es muy tranquilo, es lo que más yo agradezco. El mayor cambio, si vienes de la ciudad a de repente estar en la montaña, es increíble como el despertar y abrir la ventana y que todo lo que tengas a tu alrededor sea tranquilidad, sea naturaleza, ya como que empiezas el día desde otro punto, ¿no? Sí. Cuando vivía en Barcelona yo empezaba el día en el metro a las ocho de la mañana y era como guau, claro, eso sí que te afecta mucho a tu tranquilidad. Total. ¿Tus padres? ¿Qué te dijeron? A lo mejor ellos también lo habían venido. Encantadas. Sí, porque sabían que era mi sueño. De hecho, yo cuando era pequeña, cuando nací, vivíamos en el monte, en una casa que construyeron ellas y lo que pasa que luego pues cosas de la vida la tuvieron que vender y tal, pero vaya que ellas encantadas, bueno, encantadas de venir ahora. Hombre, claro. Ahora tienes más visitas que antes. Sí, sí, antes cuando vivía en el campo no me visitaba mucha gente porque vivía en un piso y tampoco era muy atractivo, pero claro, ahora es como, vente a pasar el día, tal, una barbacoa. O sea, un momento de disfrutón de la vida total. Sí. Es un sueño, decías, un sueño cumplido. Sí, la verdad. Tuviste una primera época en el campo que hablabas antes y quizás esa época fue un poquito más complicada también. Sí, bueno, no sé, bueno, a ver, te cuento, el caso es que eso, yo vivía en Barcelona, después de terminar la carrera me vine a Barcelona y bueno, luego me di cuenta que tal, tal, tal y entonces dije, vale, no quiero vivir en una ciudad y tampoco quería un trabajo de oficina. Y además que yo ya cuando terminé la carrera sí que tenía como la expectativa un poco de tener una etapa más de aprovechar que estoy en un momento en mi vida en el que todavía no tengo muchos compromisos de vida adulta pues para explorar un poco, ¿no? No directamente como meterme en un trabajo en el que me vea a largo plazo o todo eso. Y claro, yo me di cuenta de que no era solo que no quería vivir en la ciudad sino que que también quería otro tipo de trabajo. Entonces era como cambiar también mi profesión. Era como, vale, no sé, no sé por dónde voy a empezar pero lo que sé es que... Fue también muy fuerte. Claro. Pero bueno, el primer paso para mí era cortar con con lo que no me funcionaba por así decirlo, ¿no? Es decir, si quiero otra cosa pues tengo que soltar esto primero para poder encaminarme hacia esa otra cosa. Entonces, en ese proceso de, bueno, me voy a tomar un tiempo tirando de ahorros para ver pues por dónde me da el viento y qué hago con mi vida, pues yo tenía dos opciones. La primera era volver a casa de mis padres como antes que después de haberme independizado pues hombre, cuesta un poco más tomar esa decisión. Y la segunda es que fue por descarte que me fui al campo. La segunda era pues irme al pisito que tenía mi abuelo en un pueblito que en ese momento no había nadie viviendo ahí. Entonces, claro, fue, obviamente, pues fue una suerte y un privilegio poder tener ese espacio y poder acceder a ello. Y dije, pues mira, pues me voy aquí no sé, unos meses, es que no sabía ni qué iba a pasar. Sí, ya está. El día a día. Sí, y ya desde ahí pues veo un poco pues yo qué sé, si quiero hacer un máster, si quiero buscar un trabajo de no sé qué. Y nada, entonces me fui un poco como no sabía lo que me iba a encontrar. Yo me volví de Barcelona el 1 de marzo de 2020. O sea, a dos semanas del confinamiento. Y nada, y ya pues el confinamiento lo pasé en casa de mis padres y luego ya pues me mudé al campo. Y nada, claro, obviamente cuando ya empezó la pandemia el mudarme al campo para mí cobró muchísimo más sentido porque no tuvo nada que ver la situación que viví en el campo que la que podría haber vivido pues estando un poco más cerca de la ciudad o en un sitio con más población. Entonces la verdad es que lo disfruté mucho. Fue una etapa en la que disfruté mucho. También aproveché para darle caña a mis redes sociales que era como una espinita que yo siempre tenía porque pues ya te he dicho antes yo empecé con 16 a crear contenido y siempre tenía como una espinita de ¿qué pasaría si yo esto me lo tomara en serio? Porque siempre era como de repente desaparecía y luego volvía a creerlo serido. Y entonces aproveché como esa época de mi vida de un poco no sé qué hacer para venga le voy a dar caña a esto y poco a poco pues empezó a convertirse en un trabajo. Y nada, entonces al final estuve dos años con la tontería ahí en el campo porque estuve encantada. Pues sí que es verdad que también tenía como su parte pues quizás no tan idílica. Yo vivía era un pueblito de 50 habitantes o sea me fui de este extremo al otro y era en Navarra yo no conocía a nadie en la provincia en el pueblo pues obviamente no había gente de mi edad entonces sí que fueron dos años bastante solitarios que al principio los disfruté mucho porque era un poco lo que yo buscaba quería un poco de tranquilidad venía de la ciudad y tal pero luego al final sí que uno de mis mayores aprendizajes fue la importancia de los vínculos y de la comunidad. O sea yo echaba muchísimo de menos a mi familia a mis amigas compartir el día a día con mi gente entonces ya a partir del segundo año sí que me empezó a pesar la soledad y luego también me di cuenta de que yo tiro pa'l monte porque yo vivía en Navarra y en Navarra es un clima bueno en la parte de Navarra que yo vivía es un clima muy distinto eso era campo y echaba de menos como el verde la montaña pero bueno en general lo que más me pesó sí que fue la soledad y nada y entonces después de dos años pues ya decidí irme y ahí ¿aprendiste también a vivir con la soledad? porque a veces también yo creo que es necesario tener ese punto de aprender a vivir con la soledad porque no siempre vas a tener quizá alguien cerca entonces te sirvió también de aprendizaje aunque fuera un momento duro o sea ya puedes convivir con ello aunque no sea lo que quieres sí o sea sí que es verdad que yo siempre he sido una persona bastante introvertida entonces como que siempre he pasado bastante tiempo o conmigo entonces como que no no empecé desde cero porque si no seguro que no me hubiera mudado yo sola ahí o sea ya solo la idea no la hubiera valorado no cualquiera hace esto entonces sí que es verdad que pues eso ya disfrutaba estando sola pero obviamente fue un máster porque es que había igual dos semanas en las que no hacía ningún plan con nadie y yo estaba ahí el día a día sola que incluso ahora digo wow cómo lo hacía porque ahora ya me he desacostumbrado un poco ahora pues vivo con mi pareja estoy mucho más cerca de mis amigas de mi familia ahora tengo vida social y hay momentos en los que de repente si tengo como un par de días que yo que sé que se va mi pareja no sé qué y estoy sola me cuesta como volver a coger el hilo sí como que después de lo que has vivido sí obviamente o sea me sirve la experiencia que he tenido pero pero si ahora lo pienso digo wow cómo hice eso o sea fue pero fue una etapa muy enriquecedora en ese sentido o sea a largo plazo sería insostenible estar tanto tiempo sola pero durante un tiempo la verdad es que aprendí mucho y me sirvió o sea yo estoy muy contenta para tu día a día sí y luego qué pasó entre medias de este campo y del campo en el que estás ahora pues entre medias pasó que me fui a la ciudad de vuelta otra vez sí pero me fui a la ciudad más que nada porque pues bueno en ese momento mi pareja ya vino conmigo al campo pero yo ya estaba yo ya estaba que necesitaba salir de ahí y entonces pues aprovechamos que él volvió de Barcelona para que volvíamos a vivir juntas pues para replantearnos a qué otro lugar ir y bueno pues como él es de Vitoria pues nos fuimos para allá más que nada un poco por descarte pues viendo qué opciones hay yo sabía que era temporal porque dije bueno a ver no es mi entorno ideal pero bueno pues para una temporada un año pues vamos ahí y tal también yo no había vivido ahí entonces también me ha servido pues como para conocer más a su familia como estar más en la rutina y nada y más que nada por eso fuimos ahí hasta hace poquito que nos surgió la oportunidad de la casa del monte y entonces me fui de cabeza en este entretiempo por decir de alguna manera fue cuando vino todo lo de la camper o de la camper ya venía de antes lo de la camper que estoy camperizando una furgoneta me bueno me he motivado que no es una camper camper claro que está camperizando una furgoneta que esto es importante sí me he motivado muchísimo porque yo nunca había viajado a furgoneta ¿vale? pero tú ya me has dicho pongo la primera piedra luego ya vamos viendo o sea he ido por todas lo de la camper fue cuando cuando yo vivía en el campo y sí que es verdad que fue en gran parte fue porque cuando me mudé al campo adopté un perrito a mi perro Nico es igual que la mía y claro y yo siempre decía ¿qué pasa? que todo el mundo que tiene una furgo tiene un perro viene en pack o algo te lo regalan pero claro luego adopté un perro empecé a querer viajar y dije ay va que igual no puedo ir en tren que igual no puedo alojarme en cualquier sitio y entre eso y que me puse a ver vídeos de alguna youtuber que vive en camper y tal y en ese momento yo que estaba como más en contacto con la naturaleza me empezó a atraer mucho más esa idea y dije oye como tampoco tenía coche y tarde o temprano me tendría que comprar un coche digo pues ya que estoy me compro una furgo y dos por uno y también el proyecto me motivaba mucho el aprender a construir que era algo que viviendo en el campo veía que es un conocimiento que también hemos perdido porque yo veía la gente en el campo y cualquier chapuza que tengas que hacer como que tienes el conocimiento básico de que no tienes que llamar a alguien para que te haga tal y bueno pues fue así que me lancé compré una furgoneta y la estoy camperizando estoy terminando yo creo que en dos meses ah muy bien ya lo tienes casi sí estoy en la recta final lo que pasa es que como me acabo de mudar ahora pues lo he parado a ver, me voy mal por muchas cosas sí, sí pero sí ese es otro como otro sueño que porque me da idea a ello pues no y casi lo tienes el sueño que te propones sueño que cumples cuida contigo que donde pones el ojo pones la bala eso está muy bien me da vértigo eso también porque el día que no puedas sí ahora me pasa que estoy como ahora concretamente estoy en un buen momento de mi vida y digo algo va a ser me pasará algo a mí esto me pasa mucho también esto reparo que en algún momento esto se tiene que torcer bueno hay que pensar en el ahora y en el ahora está estupendamente así que eso también hay que aprovecharlo y valorarlo pues cuesta como como abrazarlo y decirle que lo voy a disfrutar y me lo merezco ¿no? es como en lugar de eso tienes un poco a no sé a ver hasta en tensión como pendiente ¿por dónde me va? sí, alerta esa es la palabra sí realmente todas estas decisiones que has ido tomando yo creo que tienen que ver mucho con el autocuidado y el pensar un poco en un poco o todo dependiendo la parte está a lo mejor también con tu pareja pues al final hay que llegar a acuerdos pero pensando en ti ¿cómo llevas el autocuidado? porque yo creo que a veces es complicado compaginarlo con el día a día con la vorágine con la vida quizás más tradicional no lo sé ¿tú cómo lo vives? pues a ver para mí el autocuidado yo lo resumiría al final en cuidar de tu salud tanto mental como física y pues tratar de llevar a cabo aquellas acciones que te hagan sentir bien tanto a tu cuerpo como a tu mente yo obviamente no soy una experta en esto yo soy una eterna aprendiz pero bueno lo poco que voy aprendiendo sí que lo voy como compartiendo y siempre todo lo que comparto es desde mi experiencia y lo intento sí y no sé para mí el autocuidado también tiene que ver mucho como con con el autoconocimiento y con tratar de estar como conectada contigo misma en el sentido de tener conversaciones contigo misma constantemente saber identificar cuáles son tus necesidades porque no siempre son las mismas conocer qué es lo que te va bien qué es lo que va mal de qué forma sueles actuar entonces si tuviera que responder como el cómo aplico el autocuidado en mi día a día pues al final es como tratando de encontrar esos momentos para para escucharme para observar como qué me está sucediendo ir a terapia también me ha ayudado muchísimo obviamente para conocerme y saber mirar hacia adentro lo decía Jaisa que estuvo aquí hace unos días sí a Jaisa me encanta y y quiero decir que también muchas veces como que relacionamos el autocuidado a acciones concretas ¿no? como pues voy a yo que sé voy a hacerme un tratamiento o me voy a reservar un día para hacer solo actividades que me van a sentir bien que también obviamente es autocuidado pero para mí como el nivel más más top por así decirlo del autocuidado es el en cada acción diaria tratar de ser lo más compasiva posible contigo misma el cuidarte como cuidarías a una persona a la que quieres y eso pasa por establecer límites por observar cómo te relacionas con las demás personas cómo atiendes a tus necesidades no sé yo lo veo como algo muy complejo el llevarlo en el día a día porque es muy fácil como desatenderte en ese sentido y obviamente también por el sistema en el que vivimos que no te incita a cuidarte es bastante como complejo así que bueno ahí ando pues aprendiendo obviamente también me ha ayudado mucho el seguir a psicólogas y aprender de su contenido que eso es algo que creo que las redes sociales nos han ayudado mucho en eso porque si no fuera por eso yo no tendría ningún acercamiento a la psicología o a intentar como comprender justo esto lo hablábamos con Yeta también importante esa ventana que se abre con las redes sociales que las redes sociales se pueden ver mil cosas pero como las redes sociales también han abierto esa ventana a lo que decía ella mirar adentro y florecer entonces creo que va muy enfocado a esto ¿te ha sido fácil? porque a veces yo creo también es difícil es lo que quiero hacer pero como lo encajo en mi día en mis relaciones con otras personas ¿te ha sido sencillo? ¿el autocuidado? sí hombre pues no sabría decirte a ver sencillo en plan de una sí es súper fácil no obviamente no porque luego también la mente también es traicionera claro entonces obviamente he tenido y sigo teniendo épocas vaya que es que yo no soy alguien una experta en las que no me estoy cuidando no me estoy atendiendo pero al final siempre llegas como a un punto de que es que si no lo haces llegas como a un tope que es como hey tienes que intentar hacerlo entonces obviamente no no es fácil pero bueno pues poco a poco intentándolo también apuestas mucho por la sostenibilidad y además también eres vegana todos estos cambios vinieron como todos juntos viene uno después otro vas dando pasitos ¿cómo sucede todo esto? pues vino uno detrás del otro el primero que vino fue el veganismo que para mí es para mí ha sido como la primera vez en mi vida que yo realmente me he cuestionado el cómo cómo estaba actuando respecto a algo y eso me hizo como abrir los ojos y después decir ostras seguro que esto está pasando en muchos otros aspectos de mi vida y me hizo como empatizar con con otras causas y y bueno a ver yo siempre he sido muy empática con los animales o sea yo siempre he crecido rodeada de animales en casa como que esa empatía la he tenido siempre ¿no? como despierta por así decirlo pero bueno pues lo típico tampoco me lo planteaba al principio lo veía como algo muy raro no conocía a nadie que fuera vegana no tenía la información tampoco ¿no? que eso es algo que las redes sociales también han aportado mucho y bueno de repente un día un par de amigas se hicieron vegetarianas y y ahí entonces eso me empezó a hacer que yo me cuestione así cosas porque claro de repente pasó de ser algo raro que hace no sé quién a mi amiga de toda la vida que está aquí al lado mío entonces lo empecé a ver como algo más accesible y al mismo tiempo obviamente a mí me hacía como darme cuenta de mis incoherencias entonces yo me acuerdo concretamente siempre cuento la misma anécdota pero es que ese momento me marcó un día yo estaba con una de estas amigas vegetariana y yo le decía jo yo me quiero hacer socia de alguna ONG de animales porque es que yo los animales y en ese momento me callé porque me di cuenta como de mi incoherencia de decir ay qué vergüenza le estoy diciendo a mi amiga vegetariana que ha cambiado sus hábitos de vida por ser consecuente con estos valores le estoy diciendo a ella que yo bueno pues que los animales que quiero ayudar que quiero hacer algo por ello tal y en ese momento me dio como vergüenza no terminé la frase mi amiga no me dijo nada pero yo me fui ahí con el roncino en la cabeza porque dije ostras me siento incoherente en este aspecto entonces ya me puse a pensar y dije claro es que si realmente quiero como ayudar a los animales o aliviar un poco el sufrimiento al que están expuestos en esta sociedad y la explotación a la que lo sometemos quizás tendría más sentido en lugar de donar 15 euros al mes a una ONG dejar de gastarme es que no sé 100 euros al mes entre comida cosmética que esté testada en animales ropa que tenga algún producto de origen animal si me dejo de gastar todo ese dinero en algo que conlleva explotación laboral o sea laboral pero animal laboral también podría ser quizás estaría ayudando más a los animales que simplemente donando a una asociación que obviamente el donar a la asociación también estaría ayudando pero pensando en qué podría tener más impacto pues como que llegué a esa conclusión y luego estas amigas empezaron a compartir también en facebook vídeos de mataderos y ahí ya fue ver la realidad cruda y dura a la que viven los animales en nuestra sociedad y ahí fue como unas lloreras un... ostras y entonces ahí pues ya como comenzó mi cambio y hasta que ya pues finalmente me hice vegana y la sostenibilidad pues vino un poco a raíz de eso también fue una época de mi vida en general pues eso me hice vegana y luego es que no sé cómo no me acuerdo pero fue como una época en la que también empecé como a interesarme por el desarrollo personal eso también me llevó un poco a estar más en contacto con la naturaleza el estar en contacto con la naturaleza al final también te hace conectar mucho más con oye quiero cuidar esto con los animales con el entorno natural entonces también hace como que que viven en ti como esos valores de ostras también quiero aportar mi granito de arena para no sé intentar que esté de la situación un poquito mejor de lo que está poco a poco es lo que decíamos antes quizá también ahora se habla mucho más en redes sociales también es otro aspecto en el que quizá ahora vemos mucho más de lo que veíamos de lo que veíamos antes claro en la sombra que te queda increíble si está dicho puedes difuminarla también con los dedos sí sí esto necesita difuminar sí me ha quedado aquí como un pegotón no te preocupes porque es normal cuando coges productos nuevos y yo no te lo he dicho pero yo por ejemplo sí que me pongo una gotita y luego voy dándole con el dedo y ya voy difuminando y si quieres potencia ya ves que potencia se le puede dar es que esta es la primera vez que la uso está muy bien me gusta me gusta mucho también ahora además para los festivales y todo esto la gente se la lleva que vamos sí queda genial no sé si hacerme el eyeliner venga como tú veas porque ha respetido antes me lo hacía todos los días y hacía pipip y ya está pero ahora me cuesta un poquito más entonces claro es como esa decisión de ¿qué va a pasar hoy? o mira no yo creo que me voy a venga me voy a hacer ¿te has venido a jugar? juego lo que tú quieras juego y me amo hazte uno lo pequeñito si quieres sí sí porque si no por encima de la línea de las pestañas quizá que es lo más sencillito y a ver qué esto también ha sido el lanzamiento de hace poquito los lápices sí bueno yo estoy encantada con este 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 me encanta me encanta y es que además perdí el que tenía y me dolió muchísimo pues mira aquí está es que lo usaba mogollón y sabes cómo lo perdí un día que estaba estaba volviendo a casa era de noche me meaba muchísimo y me dice mi novio para aquí en este polígono y lo llevaba en el bolsillo y en el bolsillo se cayó claro y ahí en el polígono se quedó alguien nos quedaría me fui a mear por unos matorrales y luego dije me cago en la leche se me ha quedado el gloss ahí en el monte por ahí pues mira aquí lo tienes de vuelta ya nos contarás cómo lo pierdes para la siguiente seguro que hay anécdota también en el momento que te inicias en el veganismo ajá es complicado porque hay aquí en el equipo hay mucha gente por ejemplo también que es vegana y al principio y creo que también por eso tú también harás el contenido que haces que es un poco más difícil decir cómo empiezo qué como en un día qué como en una semana entiendo que a veces o sobre todo al principio debe ser un poco complejo el arrancar sí hombre afortunadamente a día de hoy tenemos mucha información de la que había hace muchos años pero obviamente es un cambio de hábitos y cambiar hábitos pues te puede costar normalmente cuesta más que menos sobre todo el tema de la alimentación porque en el resto de ámbitos por ejemplo la cosmética que es tan fácil cómo saber que Freshly es una marca vegana ya está y yo todo lo que me compré en Freshly sé que está libre de explotación animal entonces en cuanto a la cosmética la ropa es mucho más fácil porque simplemente es un poco pues aprender qué marcas sí qué marcas no y ya está claro la alimentación es lo más complejo porque cuántas veces comemos al día todos los días de nuestra vida yo no todos los días me compro un gloss pero sí que voy a comer varias veces al día entonces es como el impacto más grande entonces a ver yo fui un poco progresivamente primero me hice vegetariana y luego ya pues fui como primero me hice vegetariana luego tuve una época en la que me di cuenta en la que siempre que comía en casa al final acababa comiendo vegano pues porque la leche el queso que compraba al final empecé a comprar derivados vegetales y se me hacía más fácil pero fuera de casa pues sí que quizás seguía consumiendo algo hasta que al fin ya como que hice el click y al final también muchas veces es proponértelo o en mi caso fue así como que me acomode mucho y pero tuve una etapa en la que me empecé a informar más y claro cuanto más me informaba es que eso también es muy importante porque si no tienes la información o si no te ha hecho como click es muy difícil llevar a cabo las cosas yo es que llego a un punto en el que yo había visto tantos vídeos de mataderos de explotación animal que yo cuando llegaba a la mesa yo es que no veía un filete yo veía un trozo de un animal muerto y era como es que ya no puedo entonces la parte de estar concienciada sí que sí que hace mucho y me he ido un poco de la pregunta que me has dicho concretamente que era como consejos para cuando empezaste si te fue difícil arrancar y sí y luego la parte de los consejos creo que es lo que haces en tus redes sociales también que he visto contenido de que comer en un día claro porque yo entiendo que de la primera si alguien que quiera arrancar pueda verse con la barrera o la fricción de decir y por dónde empiezo ¿qué hago? pues yo recomendaría ir poco a poco bueno de hecho hice una guía vegana para principiantes que la tengo en mi web porque al final la mayoría de mensajes que me llegaban eran sobre eso ¿no? Maite ¿cómo puedo hacer? entonces dije voy a hacer una guía vegana para principiantes como la que a mí me hubiese gustado tener en aquel momento entonces en cuanto a la alimentación porque es como lo más complicado yo siempre recomiendo pues empezar elegir yo qué sé 5 platos 100% vegetales que te gusten y los empiezas a introducir en tu día a día y según ya los vas como ya están establecidos pues ya vas añadiendo un poquito más un poquito más obviamente también informarte si necesitas ir a una dietista nutricionista pues mira mejor que mejor de todas formas yo sí que es verdad que a mí lo que más complicado se me hizo no fue el hecho de cambiar hábitos sino lo que supone a nivel social el ir un poco a contracorriente por así decirlo ¿no? y de repente tener muchas personas que están cuestionando tus decisiones y el sentirte como un poco pues eso la diferente o sentir que la gente no te acoya cuando no estás haciendo daño a nadie de hecho se trata de eso ¿no? de intentar reducir el daño que causamos entonces siento que ahí es donde como un paso importante el buscar apoyo el intentar ya sea a través de las redes sociales o en tu entorno como intentar encontrar tu comunidad de personas que compartan los mismos valores aprender también a saber un poco salir del paso de todas las de un comentario de un comentario eso es que te dicen todo el mundo te hizo lo mismo siempre son como los mismos cinco comentarios porque es como lo que tenemos interiorizado entonces el también saber desenvolverte y comunicar saber expresar tus valores también te da mucha confianza y te quita mucha frustración porque al principio yo creo que todas pasamos por una etapa de sentir mucha frustración primero porque acabas de descubrir una realidad que no es para nada agradable ¿no? de ostras yo no sabía que el impacto claro que esto realmente funcionaba así y de repente te sientes como muy mal y segundo el ver que después de ver eso volver al día a día y ver que como que el mundo no se da cuenta por así decirlo o la gente no empatiza que luego también un aprendizaje muy importante para mí ha sido el aceptar que no todo el mundo va a empatizar porque si no entras en una lucha que te haces mal a ti misma claro y también es importante cuidarte en ese sentido entonces pues eso es un poco lo que lo más está mal difícil y lo que hemos sentado unos pilares también para que la persona que esté echando un vistazo aquí se sienta identificada y le resuene pues ahí tiene y si queréis más en su perfil podéis encontrar más mejor hablábamos al principio y con eso ya vamos a terminar vale si ya me queda nada la máscara de pestañas y el gloss así que oye he ido bien de tal estaba nerviosa digo y además has hecho de todo no has hecho una cosa así de decir un poquito de maquillaje y ya está bueno el eyeliner voy a decirte que mientras hablabas me he rendido me he rendido de hecho no pero nada está bien además te ha quedado muy mono y con los focos que tenemos las sombras que es increíble luego en el sol pasa igual que se ve súper bonita hablábamos de sueños sueños cumplidos y tú además acabas de cumplir uno bastante potente bastante importante ¿qué sueños te quedan por cumplir? ¿qué sueños te gustaría cumplir? o hay gente también casi todas las personas que pasan por aquí más o menos le hacemos esta pregunta y hay gente que te dice el día a día sobre vivir y para adelante así que no sé cuál es tu postura y si hay algo que digas esto lo tengo que conseguir me lo pongo como meta pues mira buena pregunta porque sí que es verdad que espérate que termino con esto las pestañas también es una cosa complicada y te piden como que abras la boca ¿sabes? hablar más que las pestañas es que he hecho la pregunta en un momento complicado yo lo tengo más sencillo como habláis más vosotros que yo pues yo seguida termino pues sí que es verdad que yo durante mucho tiempo a ver durante mucho tiempo yo era muy pesada yo es que mi sueño es vivir en el monte mi sueño es vivir en el monte bueno era un poco como el conjunto del estilo de vida de quiero vivir en el monte quiero trabajar online para poder vivir en el monte y simplemente estar ahí con mi perro con mi pareja con mi tal entonces tampoco no es un sueño como muy ambicioso ¿no? no me considero una persona ambiciosa la verdad entonces no es como yo que sé hay gente que tiene el sueño de no sé como algo muchísimo más grande como algo más grande que ella misma o que yo que sé o que sea mucho más difícil de conseguir yo dentro de lo que cabe pues era consciente de que a ver tampoco es algo hay que hacer cambios pero se podría claro puede ser más o menos difícil pero tal y siempre me preguntaba digo jo y cuando esté ahí ¿qué va a pasar? en plan que este punto que ha llegado justo ahora claro porque es como tanto tiempo con eso y ahora es como ¿y ahora? ¿ahora para dónde voy? entonces pues bueno no lo sé ahora estoy en proceso de asimilar la situación actual y luego pues ya iré viendo donde tirar sí que hay cosas en las que me quiero enfocar ahora bueno obviamente pues el terminar la camperización y empezar a viajar con la furgoneta que tengo muchas ganas y luego también sí que me apetece como enfocarme también en el aspecto profesional porque llevo mucho tiempo como dando vueltas a quiero formarme en alguna cosa más pero no sabía muy bien el qué ahora he decidido que voy a empezar una formación en terapia forestal que es algo que bueno que desde que dejé Barcelona le daba run run a esto y al final no es más que aprender un poco como toda la evidencia científica que hay en torno a cómo el estar en la naturaleza nos afecta positivamente e influye en nuestro bienestar y aprender un poco como la metodología pues para hacer acompañamientos en la naturaleza poder hacer inmersiones guiadas en la naturaleza y trabajar como mucho la presencia plena es una temática que me interesa mucho y que bueno que me encantaría como ahora enfocarme en ello también tengo un proyecto en el que hago retiros que se llama Guarida entonces pues me encantaría también como poder aplicarlo ahí y no sé y ver para dónde me lleva la vida siempre he dicho que también me gustaría tener alguna marca o negocio propio porque yo hice la carrera de emprendimiento porque siempre me ha gustado como emprender y hacer mis cosillas por mi cuenta y estoy ahí como en proceso de ok pues que quiero aprender y en base a ello como que quiero crear así que ahora mismo pues no tengo un sueño grande no pero son cositas son pasos en la vida que te apetece hacer no hace falta tener el hipersueño claro y esto está muy bien es que esa es otra o sea es que no hace falta claro o sea es igual de válido el querer conseguir algo enorme ambicioso algo estándar o simplemente estar bien en tu situación actual y ya está y disfrutar del día a día que al final eso también es la vida es mucho más que lo otro ¿no? sí de verdad que sí pues te seguiremos en redes sociales porque ahí ya nos vamos a encontrar si realmente has hecho todo esto que no me cabe la mejor duda después de la conversación que hemos tenido hoy estoy segura de que lo vas a conseguir darte las gracias por haber aceptado el reto lo tuvimos clarísimo desde el principio que te teníamos que contactar sí o sí porque siempre decimos vienen perfiles que son muy afines a nosotros y contigo el match era clarísimo así que ha sido un placer tenerte aquí y que aceptaras el reto igual yo estoy súper cómoda la verdad estaba nerviosa pero he estado súper cómoda es importante en este trocito todo el mundo tiene que estar tranquilo y pasar un buen rato aquí venimos no pasar penas ni preguntas raras ni ir ahí a sacar sangre sino pasar una buena charleta me encanta es como lo que has dicho que es como dos amigas maquillándose antes de salir así echábamos un poquito la vida así que además nos vamos a la hora del vermouth vamos a aprovechar los maquillajes que nos hemos hecho nos vamos al centro de Reus a dar una vuelta nosotros os dejamos aquí y como siempre la semana que viene nos vemos con una chao